ah se quedan 3 minutos pero por qué, por qué, por qué y a nadie, a nadie le ha importado nada nada, nada yo soy un maricóco un maricóco un maricóco de la verdad ¡Mario! Maricóco Y yo, sigo mi rumbo, puedes hacer igual, pero por qué somos así. Y yo, sigo mi rumbo, puedes hacer igual, pero por qué somos así. Y yo, sigo mi rumbo, debemos de cañar y darnos todos uno con un aburre. ¡Viva el reno! Quiero el mar en silencio, y no nos sigo haciendo nada.